Aquí recibiendo los juguitos de la jugosita Así que cada vez que tú vengas al cafecito Tú pides tu juguito China, Parcha, Acerola Me siento como los Los carritos, estos portavoces Que están hecho unos tiki-traguers por ahí China, Parcha, a través de la casa A través de la rusa, buena, buena Acerola Pide el tuyo Buenos días, Puerto Rico, buenos días, mundo ¿Le dieron gracias a Dios en el día de hoy? Delen, están a tiempo Hola, ¿qué hay? Hola, transacción Mira, mira, mira Mira, la idea de PT Mira, ella se va a acomodar Wow Ella No quiere ser grabada Este Vamos a ver qué hay para la lechonera Para el día de hoy Hoy se van, creo que dos lechones Para afuera Seguimos con lechontogo.com Así que sigan haciendo sus órdenes Ven, mira Ahí, wow Están montando ahí 5 y 6 chamis Hello Tenemos a Blanquita Contenta Si me gusta Vamos a ver Dineito en escabeche Hielo Ese hielo está buenísimo Está refrescante Y de verdad que no sube de peso No tiene azúcar Está espectacular Este es ensalada verde Tenemos Codutos Ñame Malanga Semenpañol Yamin Buen día Pero tú Tú ayer decías No Que a mí ya no salgo En los videos Este es otro Y Yo tengo que comer con ánimo Con ánimo Ay Dios mío Señor Dineito Pastelito Patatita Madurito La ñuca de caldito Con las cinturas de caldito Están rellenas Bolsilla Bolsilla blanca Con anisa del pollo Tenemos La gandinga Que es espectacular Tenemos Cuajito blanco Cuajito guisado Y por aquí Esto es como No lo quiero dañar Uy Este es el arrocito Con bacalao Saca la vaina Luisa cirulay Arrocito con anduro Que está ahí abajo Tenemos Un majadito por acá Habichuelitos por acá Arrocito blanco Pavo Y antre Ya se fue Y Pollito Lechon2out.com En la que hay Lechonera Los amigos Tú Porque ella se ríe ¿Por qué ella se ríe? ¿Por qué tú te ríes? Hello Ok Lechon2out.com En la que hay Lechonera Los amigos Tú Boker list Así que Hagan sus órdenes Y Evítate la fila Chao Un, Un, Un,